Los años se me están pasando y quiero decirte Que nunca me arrepiento de la decisión que hice Haberte encontrado en mi vida fue lo más hermoso Siempre te voy a agradecer los hijos que me diste Recuerdo este día en que nos vimos, lucías tú como una rosa El viento jugaba, tu pelo eso te hacía hermosa Clavé la mirada en tu cuerpo y no podía dejar de verte Y desde ese momento tú te metiste en mi mente Y eso es para ti mi amor, con todo mi corazón Gracias por estar conmigo